A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Con don Arnulfo Adriancén, él es el presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, porque ellos también están demandando mayor acceso al Ferti Abono. Pero qué mejor que nos comente cuáles son las demandas y cuál es la situación en este momento. Don Arnulfo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenas tardes desde el Alto Piura, tierra sedienta que reclama sus reservorios desde hace 80 años. Un saludo para el Perú Profundo. Gracias por atender esta comunicación desde el Alto Piura, pueblo pujante. Conocemos nosotros, además, la manera como día a día, no solamente labran la tierra, sino labran su porvenir, que es lo más importante. Vayamos al tema que preocupa en estos momentos. También es el tema del Ferti Abono. Porque leía una información que ustedes están muy preocupados. Existen 25.000 agricultores en toda la zona del Alto Piura, ¿no? Y de ello un porcentaje muy reducido va a recibir estos bonos, ¿no? Coméntenos, por favor, señor Arancén. Sí, el problema central está que el Ministerio de Agricultura, si en su momento hubiera escuchado a la Junta Nacional de Usuarios de Agua del Perú, otro fuera la realidad, porque nosotros, las juntas de usuarios, a nivel de Región Piura, hemos alcanzado los padrones validados de manera oficial para que nos atiendan de manera directa y cierta. Pero resulta que el Ministerio de Agricultura, a través del empadronamiento de productores agrarios, no solamente es que no avanza, sino que ha empadronado a ciudadanos que no hacen precisamente agricultura. Porque para poder corroborar esa información, están acreditando con una constancia de los tenientes gobernadores o de los jueces de paz. Cuestión que para nuestro entender es, hasta cierto punto de vista, un poco irregular. Porque la única autoridad que puede certificar el uso de los recursos hídricos en cada una de las jurisdicciones es la Junta de Usuarios, precisamente. Entonces, no nos pueden utilizar a la Junta de Usuarios para acreditar. Pero aún si eso fuera, el tema es que no se avanza. Tenemos un solo empadronador. En algunos momentos hemos tenido dos. Y en este proceso momento han suspendido de esa persona que tienen, ¿Cómo empadronaron en el Alto Piura? Hasta el día 7 de noviembre. Vale decir, todo este espacio de tiempo, de nuevo sin empadronador, esperando los agricultores a su suerte lo que pueda suceder en todo este tiempo. Permítame tocarle lo que mencionó hace unos instantes. El tema que las autoridades locales, sea teniente gobernador o los perfectos regionales, ¿Son los que están realizando el empadronamiento o las inscripciones para aferteabono? ¿Esto es así? Están empadronando en el Ministerio de Agricultura y en el caso del Alto Piura, en el PROA, que es un programa de alimentación. Entonces, las personas que están encargadas de este empadronamiento, en primer lugar, que no se avanzan. El Alto Piura, por citar un ejemplo, tiene 11 o 10 comisiones que son dispersas a lo largo y ancho del territorio de la provincia de Morropón, que tiene 10 distritos. Por lo tanto, con 12 empadronadores, nunca vamos a alcanzar. Yo sospecho que podrían estar terminando de empadronar, por lo menos, siendo realista, el 2028. Deberían estar terminando de empadronar. Cuando nosotros tenemos un padrón efectivo, real, oficial, exigido por norma técnica, no sé qué está pasando en realidad con los técnicos del Ministerio de Agricultura, porque además nos citaron al propio ministerio, nos pidieron nombres de trabajadores de nuestras juntas para poder capacitarlos virtualmente y hacerlos asequibles al tema del empadronamiento. Pero hasta ahora no pasa nada con ello. ¿Quiénes están...? Decía, la pregunta que hacía, ¿quiénes certifican que es productor? ¿El teniente gobernador o los jueces de Pazes? Teniente gobernador de los caseríos y los jueces de Pazes. Entonces, eso no nos parece a nuestro juicio regular, porque ¿quién acredita el uso del recurso hídrico? En el Perú son las juntas de usuarios de agua. Ahora, si los jueces de Pazes y los tenientes gobernadores son los que, de una u otra manera, están estableciendo el listado para la entrega de fértil de abonos. ¿Esto ocurre el peligro, señora Arancén, que tenga una utilización política? Definitivamente que sí, porque básicamente esos padrones en su momento se pueden utilizar dándole un sesgo precisamente al lado político. Nosotros, como Junta de Usuarios, repito, en el Perú, las 127 juntas, hemos pedido a los ministros de Agricultura que nos atiendan a través de nuestros padrones. De verdad que no vemos el por qué se nos tenga que atender por ese lado. Será seguramente que no se pretende atender a los 2.200.000 agricultores que estamos enfadronados. Seguramente se querrá avanzar con un poco y solamente atender a ese listado. Y bueno, después decir, se atendió a los agricultores. ¿Pero en cuánto porcentaje? Por lo menos en un 10% a nivel nacional. Ahora, en Piura, en la zona del Alto Piura, son 25.000 agricultores. Y más o menos, si tiene usted alguna estimación, alguna aproximación, ¿cuántos podrían verse favorecidos con ferteabono? ¿Y cuántos no recibirán el ferteabono? Hasta ahora, creo, sin duda equivocarme, irán recibiendo unos 80 o 70, tal vez. ¿70 u 80 de toda esa cifra de 25.000 agricultores? En el mejor de los casos. ¿Qué está ocurriendo en realidad? O sea, nos están engañando. Mire usted, eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Y además, el decreto es tan discriminador porque si usted, por ejemplo, la vida le dio la oportunidad de ser trabajador de limpieza de una municipalidad o ser trabajador de limpieza del sector educación y tiene su chacra y es productor, no le dan el ferteabono, no le dan nada. Eso dice el decreto. El otro tema. Se habían comprometido con ustedes a capacitar a los miembros de la Junta de Usuarios. ¿Simplemente quedó eso en la promesa? Simplemente quedó en la promesa. Personalmente, Arnulfo Adelianzén Juárez, el suscrito, actualmente presidente de la Junta de Usuarios, estuve en la alta dirección con los miembros dirigentes de la Junta de Usuarios regional. Pues soy tesorero de la Junta regional. Se comprometieron con nosotros, pero hasta ahora no han cumplido dicho compromiso. ¿Ustedes han tenido oportunidad de conversar con la ministra Ocampo, don Arnulfo? Sí, con todos los ministros hemos venido conversando. La ministra Ocampo, esperemos que mañana tenga una respuesta porque seguramente el compromiso que ha asumido de estar aquí en Chiclayo con las 127 Junta de Usuarios a nivel de país por la modificatoria de la ley de usuarios y esperemos que ahí pues aclaremos varios puntos y que ya no solamente se comprometa, sino que queremos ver acciones reales, acciones que demandamos los agricultores. Eso queremos. El otro tema que tampoco deja de preocuparnos, este retraso en la entrega del Fertiabono, porque se habla que ya se están entregando de manera regular a través del Banco de la Nación, etcétera, etcétera, y usted nos dice que eso no es cierto. Bueno, en el Alto Piura no. En el Alto Piura está sucediendo que hay una lentitud demasiado gravísima, digamos. Y a partir de ahora, ¿qué acciones van a tomar? No están recibiendo, no pueden comprar fertilizantes. ¿Cuál es la situación en estos momentos de los hermanos agricultores? Mire, nosotros como Junta Regional de Usuarios estamos ya conversando con algunos proveedores rusos que nos están ofertando vendernos el fertilizante puesto en el puerto de Paita. Lo que nos está haciendo falta y estamos agotando todos los medios es encontrar una carta fianza. Los dirigentes que conformamos la Junta Regional de Piro y Tumbes estamos tocando las puertas de algunas empresas agroindustriales para ver si nos facilitan la carta fianza para que a partir de ahí hagamos el compromiso y que los agricultores en la cantidad que necesitan vayan pagando y poder hacer el negocio correcto ante estas instituciones que nos ofertan. Porque pensar de verdad en el tema de abonos ya del Ministerio de Agricultura con todo respeto sin que esto significa tirarle piedras al gobierno o de repente tener ojeriza. No, no, la realidad. Nosotros queremos fertilizante que se va a utilizar en cualquier época del año en el tema del desarrollo agrario sobre todo en la primera campaña queremos comprar nuestro bono porque la esperanza cada día más se nos esfuma. ¿Y están bien avanzadas estas conversaciones con los empresarios rusos? Bueno, sí. Hay propuestas. Lo que nos está haciendo falta es el tema de la carta fianza para garantizar el tema de la comercialización. ¿En una primera compra cuánto significa la carta fianza? Estamos hablando de una primera compra aproximadamente necesitamos ahí unos 15 millones de soles. ¿Y hay posibilidad de conseguirlo a través de alguna entidad bancaria o eso es complicado? Estamos haciendo la gestión. Nuestro presidente, el ingeniero Macario, está haciendo mucho la gestión, muy bien. Lo estamos acompañando, lo estamos apoyando. Pero ojalá lleguemos a resolver esta situación porque además es tan lamentable porque el recurso económico de lo que significa el ingreso en la Junta de Usuarios lamentablemente no lo podemos utilizar como una cuestión prendaria entendiendo que la ley nos prohíbe. Entonces, sería bueno que el gobierno peruano flexibilice, nos ayude, nos apoye y nos permita utilizar los recursos simplemente como un tema de garantía. No lo gastaríamos porque el agricultor finalmente es quien compra su bolsa de abono y tranquilamente esa carta fianza después se recuperaría. Pero eso pasa por voluntad política del gobierno central. Muy bien, don Arnulfo Adrancén, presidente de la Junta de Usuarios en el Alto Piura. Ha sido un gusto conversar con usted y nos deja la preocupación. Don Arnulfo Adrancén, quien es presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, usted lo ha escuchado, ¿no? No es tan cierto que la oferta de abono se está llegando con fluidez a los hermanos agricultores, muy por el contrario, ¿no? Expresan su preocupación. Les han dicho en reiteradas oportunidades al gobierno, utilicen los padrones de la Junta de Usuarios de Agua, cosa que el gobierno no ha querido hacer. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.